no cochina no ahí le van a agarrar un virus mire no trajimos dinero en el castillero si va hasta allá y metan la mano y está un tiburón no porque estos animales de agua salana no porque estos animales de agua salana no porque los animales de agua salan no porque los animales de agua salan ellos hay arrancando la vida no pero alguien quiere comer no a ver si queda divertido o si se van a meter ellos mire la meto ma no yo no por qué para que sea divertido que me esté comiendo mire estos muchachos que ganan de meterse todos estos se van a meter listos uno dos tres abajo hay mire ahí van los tiburones mire 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 porque ellas no tienen oh y vio y que quieren mas hacer? yo creia que si iban a meter una ah si si porque estan con ellos entonces se meten usted cree que asi no le muerden una mano? no lo captura nombres animales la llevan al fondo del agua y agarrada como crees como lo va a capturar a usted? el no tiene capturado a usted no pero es que asi no mire 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 lo que esta aqui mire que le dan comida si si mire 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 un muchacho este de gorra negra mire como si se ve y con la mano agarrándose pobre él está súper nervioso miren mejor quito la mano tan grande el hombre ya sabe que está nervioso quiere hacer un huella en la pared para meterse ya sabe el hombre que está nervioso mire el señor dice no y la otra está orando no le gustaría meterse ahí no porque nos toca allá no